Muy bien, entonces llegamos a la casa de Panamá, 1001, Fraccionamiento Sonora, ahí, ¿qué nos puedes contar? Ok, durante el tiempo que yo recuerdo que vivía ahí, pasaron también cosas raras, o sea, lo que más me quedó así, porque yo me encargué de ciertas cosas. Ahí me pasaron dos cosas a mí, había unas planchas de metal, o sea, de acero, de fierro, vaciado, que mi mamá me pidió que me hiciera de ellas, porque... Esas planchas, ¿de dónde eran? De allá de Sinaloa. Ok, estamos hablando de planchas de esas clásicas, como de... Que las ponían como para detener libros, pero que se calentaban en carbón y... Ah, como de los años de la Revolución. Entonces, pues eran, pues tenían valor, ¿no? Como reliquia, pues, ajá. Entonces, pero en ese lugar, o sea, en ese lugar, en ese lugar, sí, es una sala, o sea, en el segundo piso llegabas y había como una sala de estar, que era como el cuarto de televisión. Ahí siempre se oían los escalones, pues, también oías como que subía alguien y se oían ruidos en el techo, o sea, curiosamente. Lo que era el ático. Ajá, entonces, había una puerta donde, o sea, tú bajabas y sí había un... Un almacéncito. Sí, como un almacén, se subía la escalera, una escalera y ahí guardaba un... Ese es el ático, ¿no? Ajá, entonces... Yo me subí ahí porque los ruidos casi como que de ahí, entonces yo a lo mejor pensé que era algún animal, un gato. Ajá, un ratón, un ratón. Pichones, porque había muchos pichones, pero no, o sea, estaba todo bien cerrado, todo. Entonces, entonces un día subí y miré que estaba, porque ahí guardábamos la pala, el rastrillo, cosas así, pues. Ajá. Una vez andaba buscando un asadón y me llamó la atención esas planchitas. Entonces, cuando las saqué y le dije a mi mamá, entonces mi mamá como que ya sabía, porque eso hasta se sorprendió, pues. Ajá. 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 Y me trepo para buscar, dije, a lo mejor hay más cosas. Y la sorpresa que me llevo, que las planchas ahí estaban otra vez. Las nidos que tú tiraste. Sí. Entonces, pues ya como que. Ay, canijo. Y no sería que el aborto se diera en alguien y te vio que el tirito no. No, no, no puede ser. Porque tu noisy está trabajando. Ajá. Y me aseguraba yo de que no, de que nadie se diera cuenta. Y además, pues, no la saqué así. Te causó un impacto tremendo. Y le dijiste a tu mamá Y le dije a mi mamá Y pues también ella se asombró Y pues se asustaba Entonces la volví a agarrar Pero esta vez las quebré Sí, con un marro Las pegué como era fiel Las eché en una bolsa, las eché en otra bolsa Las amarré bien acá Y me fui en una bicicleta Y me fui de retirada de la casa Había un canal por ahí antes Y las eché en el canal en la compuerta Y ya Santo remedio Ahí se acabó eso Pero sí pasaban muchas cosas Y mi padre siempre se ponía raro De hecho en la Nicaragua En la Panamá Después en el hongo Porque ahorita me estaba haciendo memoria Que también Mi papá compró una casa Yo me fui de visita al hongo Y conseguí trabajo En aguas minerales en Tecate Y me quedé a vivir ahí Y pues actualmente acá en la de aquí En Vista Hermosa Pero siempre tenía Se ponía muy violento de repente Y varias veces Pues nos tocó que a mi papá Lo mirábamos que se golpeaba la cabeza O sea como loco Al carajo En las paredes Y o sea bien raro Y eso Y esas veces se ponía bien raro Y muy violento Y como que algo Lo presionaba Ajá entonces De lo que más me acuerdo yo Así que fue como Más impresionante Fue cuando Mi mamá también Mi papá me regaló un munito Como un sigue de esos De narizones Sí Pero no sé Se miraba raro Y luego se parecía O sea se parecía a mi papá Porque con el bigote Le hicieron así Y ese también venía de donde De Sinaloa No sé si Ese sí No tengo No tengo su proveniencia Pero mi mamá no le gustaba Le tenía desconfianza Entonces me dijo que lo tirara Entonces Yo salí con el mono Y lo tiré Lo iba a tirar Pero dije Es que lo voy a quemar Dije Para que no Era de trapo y a serrín Ajá Entonces traté de prenderlo Varias veces O sea le eché el fuego Le eché el humbre Y no ardía No ardía Caray ¿Sabes qué? Dije Voy a echar petróleo Y gasolina Y le tiraron Y pum Así El flamazo El flamazo Pero como si No ardía No siquiera uno Pues si me entiendas Bien raro Caray No lo podía hacer arder Como si fuera palo fierro Acá Y pues dije No esto está muy raro Entonces lo rompí Lo que hice fue que lo rompí Lo hice pedazo Lo hicimos en una bolsa Y cuando pasó el dompe Pues lo tiré Para que se vaya Ajá Y después Y otra ocasión Que fue muy fuerte así Fue Una vez que estaba De hecho pues estaban viendo Una película Pues era como De terror así De morir Pues se llamaba Los niños del maizal Oh sí Y entonces estaban viendo Esa película Y Y Empezaron a oír ruidos raros Yo no creo que tenga que ver Con eso Pero Pero está raro Algunos decían No pues es que también Pues la película Y a veces que haces Tipo de esas cosas Pues atraes Bueno Total que Mi papá se puso mal esa vez Y golpeó a uno de mis hermanos Y gritó así Se golpeó Después O sea Viendo la película De repente De la nada Ajá Se paró Y empezó a decirle cosas A alguno de tus hermanos Y lo golpeó Ajá Y le Lo mejor Que lo golpeó Con Pues había Mi mamá Iba a hacer pescado Unos pescados grandes Están ahí congelados Y se los Les tiró Y lo golpeó Con eso Y después Una gota De las del trabajo Que me ha pasado En telnos De esas gotas También con esa Lo golpeó Y muchas veces Y a mi hermano A él siempre Siempre le pegaba Bien feo A uno de tus hermanos Ajá Y hacía cosas Un poco muy extrañas Pues o sea Y siempre Y eso pasó En el hongo también Ajá O sea Se puso así Hizo una bronca Con mi hermano Con el Horacio Y se empezó a golpear O sea La cabeza Igual que ese día Como loco Como loco Ajá Y Y de ahí Eso es lo que me acuerdo Que Y pues Se volvió muy violento En ese tiempo Porque yo también Yo estaba Yo no tenía ni Yo tenía como Diecisiete años Ajá Y me pegaba O sea Me pegaba Hasta que un día Es que no Mi hermano Mi hermano El Ángel Se metió De repente Me entraba el quite Y me decía O sea Que me saliera corriendo De la casa Y acá me aventaba Un bloc Un ladrillo O sea Así pues Si me da Saludaje Sí Espérame Voy a hacer una pausa Permítame